No está feo, pero no me esperaba este sabor en verdad. Hola y ¿cómo estás? Bienvenidos, yo soy Andrea Nirup y el día de hoy vamos a probar algunas de las cositas que venden en la tienda de comida de Ikea, así que acompáñame por favor. Como siempre, muchas gracias por estar viendo uno más de mis videos. Te recuerdo que este es el tercero de una serie de videos sobre Ikea. Tal vez haga uno cuarto sobre alguna receta de lo que venden, pero depende, depende. Más que nada depende, si les interesa déjenme en los comentarios qué les gustaría más. Estoy entre hacer las albóndigas o recrear el pastel de Ikea. Entonces díganme qué les late más y lo hacemos sin problemas. En el segundo video nos dimos una vuelta por el restaurante y al final del video vemos la tiendita donde es como un mini super, donde te venden cosas que venden tanto en el restaurante como otras cosas aparte y compré algunas cositas, no tantas porque tengo que admitir que muchas de las cosas que vendían ahí no las consumo entonces pues no las iba a comprar, pero pues algunas sí las compré y están en esta bolsota. Compré algunas bebidas, la mermelada de arándanos que te dan en el platillo de albóndigas y unas gomitas. Este es así, le quité su etiqueta con los sellos de alto en azúcar y alto en todo. Entonces se ve así y está me imagino que en sueco. Me costó 15 pesos, tiene 200 mililitros y los ingredientes son agua, azúcar orgánica, concentrado de lingonberry, que es el arándano este rojito pequeñito, concentrado de uva, ácidos E330, está padre, no hemos platicado esto de las clasificaciones de los químicos en Europa, pero tienen sus siglas, entonces nada más las ponen y ya tú buscas qué ácido es o qué colorante es o qué aditivo tiene la comida. Y tiene saborizante natural de lingonberry, digámosle arándano. Entonces vamos a probarlo. Su popote es de papel. Pues sabe a arándano, está bueno, no está tan seco, pero pues sí, sabe a jugo de arándano. Lo volveré a comprar, seguramente sí, cuando vaya a IKEA me compré algunos para tener en el refri. Ahora vamos a probar las gomitas, también tengo un buen de antojo. Las puse al revés, así están, así están, que este sello se ve horrible, a ver. Ah, este sí se pudo quitar. Que intenté quitar sellos de otros y no se pudieron, pero este sí. Pero bueno, estas son, son gomitas de pera y manzana. Estas gomitas tienen 80 gramos, me costaron 25 pesos, no son suecas, son de Finlandia. Y leí los ingredientes hace ratito y pues obviamente tiene azúcar, jarabe de azúcar, de hecho tiene exceso de calorías, exceso de azúcares. Pero leyendo los ingredientes me doy cuenta de que no tienen ningún, no tienen grenetina, ni agar agar. Sin embargo tiene almidón de maíz, que yo creo que es lo que hace que gelifique. El almidón de maíz atrapa el agua y se hace esta redecita que se hace como un gel. Es lo que hace que el atole se sienta así como suavecito, espesito. También en el almidón lo usas para espesar salsas. Entonces me imagino yo que hacen algún procedimiento extraño con el almidón y así se hacen las gomitas. Porque también tienen estabilizantes para maíz. Entonces no usan grenetina, ni agar agar. Por lo tanto son veganas. Otros dos ingredientes raros que tienen son extracto de paprika y de cúrcuma. ¿Para qué? Seguramente para el color. Muchas veces se utilizan ese tipo de plantas. También el achiote, que de hecho les dejé un video por aquí, del ABC de la gastronomía. El primero no les seguí porque no los ven. Si les interesa, véanlos y les sigo. Y eso se utiliza como colorante natural. Entonces me imagino que con eso les dieron color a las gomitas. Vamos a ver qué tal. Ni modo. ¡Ay! Las abrí todas chuecas. Pero bueno. Está un poco difícil. ¡Ah! Ya, ya, ya. Que muera, que muera. Ya murió. Las pondré en una bolsita. ¡Oh! Tienen forma de... Pues no sé, no diría, no sabría. Yo voy a tomarles una foto. Les dejaré para que lo vean como de cerca. Y díganme de qué tiene forma. Yo digo que la verde tiene forma como de fresa. Y que la redonda tiene forma de fresa gorda. Porque tiene como puntitos. La cámara no lo va a enfocar ahorita. Pero les dejo una foto. Y bueno, probemos. A ver cuál es cuál. Mmm. Ok. ¡Bugibú! ¡Hola, Bugibú! No, Bugibú. Ya, bájate, bájate. ¡Bájate, ese gato! La verde ha de ser la de manzana. Y la más clarita es la de pera. Según yo. Y tienen una textura, pues sí. No, no de gomita. Pensemos en los panditas. Que son como chiclosas. Que es así. O sea, muerdes y tienes que jalar tantito. Para que se separe. No. Son como más... O sea, muerdes y luego, luego se separan. No están duras, por así decirlo. Y yo diría que no tienen una textura gomosa. Más bien pastosa. Están interesantes. Me gustan. ¿Les compraría de nuevo? Sí, pero ahora la de frutos rojos. Las voy a dejar por aquí para estar comiendo. Una cosa que también muero por probar. Es este batido de jengibre. Traté de quitarle la etiqueta. Fracacé. Lo siento, amigos. La verdad es que viene muy pegada. Entonces, no sabremos bien cómo se ve. Si encuentro una imagen de cómo se ve esa etiqueta, igual se las dejo por acá. Y pues, este tiene... Oh, demonios. Le quité la etiqueta y no sabremos muy bien qué tiene. Pero tiene jugo de manzana. Agua. Jugo de pera. También tiene avena y jengibre. A ver. Vamos a probarlo. No sé qué pensar. No está feo, pero... No me esperaba este sabor, en verdad. No sabría cómo describirles este sabor. Yo me esperaba algo más como un licuadito. O sea, con pera, manzana y jengibre. Pero sabe como a néctar de manzana. La pera no la siento tanto, la verdad. Bueno, sí. Al final, al final, en el paladar se siente la pera. Y en la garganta se siente el jengibre. Pero no sé. Está raro el sabor, la verdad. No diría que me decepcionó. Porque no está malo, no está feo. Pero sí, no... No cumplió mis expectativas. Porque yo soy fan del jengibre y me encanta. Me encantan las cosas con jengibre. Entonces, no. Creo que esto no cumplió mi grado de jengibrosidad. Y el sabor... Sí lo volvería a probar. Si me regalan uno, lo acepto. Muchas gracias. Pero comprar, no lo sé. Lo dudo. Y antes de probar la mermelada. Que nos la vamos a comer con un panecito. Vamos a probar estas bebidas. Estos dos son jarabes para hacer sodas. Voy a intentar quitarles el papelito. Pero no aseguro nada. No, no se va a poder. No se va a poder. Ni siquiera lo voy a intentar más. Para no quitar los ingredientes. Pero les cuento que este jarabe es de ruibarbo. No sé si lo conozcan. Es una planta muy famosa en Australia y en Europa. Últimamente está de moda. Lo puedes conseguir aquí en México. Creo que lo venden en Chedragui y Select. Yo lo he visto. También en el mercado de San Juan. Si eres de México. Y este es de flor de saucu. Yo nunca he probado, yo que sepa, la flor de saucu. El ruibarbo. Sí, sí me gusta. Ambos tienen 495 mililitros. Son muy exactos. Porque de hecho, donde decía 500 mililitros. Lo taparon con una cintita. Entonces, les faltaba 5 mililitros. Y lo pusieron. Muy honestos ellos. Y me costaron 69 pesos cada uno. De ingredientes tienen azúcar. Este tiene jugo de ruibarbo. Este tiene jugo de limón. Y extracto de flor de saucu. Y los dos tienen ácido cítrico como conservador. Oigan, ahora que lo pienso. ¿Les gustaría unos cocteles con estos jarabitos? ¡Boogie boo! ¡Hazte pa' ya! No tiene respeto ni decencia este gato. Fíjense bien en este procedimiento. Porque a pesar de que los dos son jarabes. Tienen diferentes concentraciones. Entonces, en el jarabe de ruibarbo. Vamos a utilizar una parte de jarabe. Por 4 de agua. Y en el de flor de saucu. Utilizamos una parte de jarabe. Por 6 de agua. Para medir las cantidades utilizaré la tapa de tequila del viejito comunica. En los comentarios te dejo un video que hice de unos cocteles. Y eso para el jarabe. Y para el agüita, pues una jarrita. Entonces, vamos a intentar abrir esto. Porque... ¡Ay, Dios! Ok, ya hice el brazo de hoy. Muy bien. Listo. Ya preparé mis sodas. Lo único que hice fue poner 60 mililitros de jarabe de ruibarbo. Con 240 mililitros de agua mineral en un vaso. Y para la soda de flor de saucu utilicé 60 mililitros de jarabe. Y 360 mililitros de agua mineral. Vamos a probarla. Ok, la de ruibarbo. Sabe dulce. Sabe fresco. Sabe un poquito así. Y... Pues... No tiene un sabor muy fuerte. Me imagino que este menos va a tener un sabor fuerte. Porque está menos concentrado. No lo sé. Habría que ver. Y... Pues está muy fresco. Ahorita estoy grabando en la noche. Pero últimamente los días han estado muy calurosos. Entonces se me hace que estos días voy a estar tomando esta soda en el día. Incluso yo creo que me voy a hacer unos frappés. Ahora vamos a probar la de flor de saucu. Ok. Este de flor de saucu. Sí sabe mucho a limón. O sea... Sí se siente mucho. Sabe como a lima. A refresco de lima. Y tiene un toquecito. No diré que sabe a piña. O sea... No sabe a piña. Pero tiene como una nota ahí... Tropicalona. Floral. Perfumadita. Pero es muy leve. La verdad es que el sabor de ambos es muy sutil. Y lo comprendo. Porque las sodas del restaurante también estaban muy sutiles. La de frambuesa sí estaba más fuerte. Pero la de pera que probé estaba muy sutil. O sea... Como que... Yo creo que los sabores de allá. De Suecia. No son tan fuertes. O tal vez son un poco diferentes. El paladar ha de estar acostumbrado más a lo sutil. Y suele pasar. En algunos países comen más condimentados. En otros más ligerito. Y yo creo que así es allá. O sea... Los sabores no son tan fuertes. Y también el grado de dulzor. Para mí está excelente. O sea... Yo ya no estoy comiendo tanta azúcar. Entonces me parece que está muy bien. No siento el azúcar ahí en los dientes. O... No siento que tenga mucha azúcar. Se me hace que está bien. Y con el de ribadbo puedes hacer más o menos dos litros y medio de soda. Lo cual pues por 69 pesos está bien. Para hacer algo nuevo y gourmetzoso. Exótico y extranjero. Pues está chido. Y con el de flor de saúco puedes hacer tres litros y medio en total. Entonces cada vaso ya con la agüita mineral y con el jarabe más o menos te va a salir en seis o siete pesos hacerlo. Entonces está razonable. Y la botella es de vidrio. Eso me gusta. Yo tengo problemas con los frascos y las botellas de vidrio. Las guardo, las guardo, las guardo. Más que nada los frascos. Las botellas ya es como de... Ya tengo suficientes botellas en mi vida. Pero los frascos nunca serán suficientes. Si alguien más tiene ese problema yo sé que me entiende. Y que los frascos son una obsesión. Pero bueno. Y para cerrar con broche de oro vamos a probar la mermelada de lingonberry. En español es mermelada de arándano. Es un arándano rojito, muy chiquito. No es como el arándano como deshidratados que solemos comer, como los de ocean spray y así. Estos arándanos son muy chiquitos, muy muy bebecitos. Entonces esta mermelada tiene 400 gramos y cuesta 59 pesos, lo cual está muy bien. Sí está hecho en Suecia. Tiene arándanos, azúcar, pectina para hacer la mezcla más gelatinosa, más gelosa. Para eso sirve la pectina. Y dice que una vez abierto se mantenga en refrigeración y consumir dentro de los siguientes 30 días. Ok, Andrá ya sabe lo que va a estar desayunando. Vamos a probarla. Ay no, por favor, qué humillación. Ya pude. Qué bonito. Es que espero que lo logren ver. Si no, aún así también les voy a tomar una foto para que lo vean de cerquita. Estos arándanos son chiquititos. O sea, yo creo que de diámetro han de medir menos de un centímetro de diámetro. Son unos bebecitos. Esta mermelada la probé ahí en el restaurante de Ikea y me gustó. Y por eso la compré. Pero había de otras mermeladas. La voy a probar sola. Sí, díganme atascada. No me importa. Poquito. No, por favor. Ay, está bien rica. Creo que de todo lo que probé es lo que más me gustó, la verdad. Y es que sí sabe a arándano. O sea, sí sabe como a lo amarguito del arándano. Al sabor como que te seca un poco la garganta. Pero también se siente el arandanito todo chiquito. Y está bien padre. Me voy a hacer un pan con arándano. Es importante que guarden las mermeladas en el refrigerador, en el refrigerador. Porque a pesar de que son una conserva, ya que estén abiertos, no se van a echar a perder. Pero le puede salir hongos. Entonces lo mejor es que guarden una mermelada en refrigeración. Vamos a echarle harto sin miedo al éxito. ¡Oh, sí! Vean este amor. El amor hecho mermelada. ¡Changos! Igual les desfalca la mermelada de frambuesa. Porque aquí entre nos yo tengo una ligera obsesión con la mermelada de frambuesa. Es mi favorita. Y supongo yo que ya saben que me va a gustar. Pero bueno, aún así voy a probar tantito. Ahora es que lo pienso, no sé si los suecos comen mermelada con pan. Yo creo que sí. Pero es que esta mermelada la acompañan las albóndigas. Entonces no lo sé. Pero yo creo que sí. Es una muy buena compra. Porque está rica. Y pues de cantidad. Y comparándolo con otros precios de mermeladas. Está súper bien. Más siendo mermeladas extranjeras. Y pues está bueno. O sea, la verdad es que sí está rico. Si van a ir a Ikea y no tenían pensado pasar al restaurante. Yo digo que sí pasen para que prueben comida diferente. Y pasen a comprarse una mermelada. La verdad de lo que probé que tampoco fue tanto. Es lo que más me gustó. Yo creo que después las gomitas están interesantes. Los jarabes. La verdad es que el juguito de arándano es como cualquier juguito de arándano de la vida. Y lo que sí no, o sea, rompió mi corazón fue el batido. O sea, no, no, lo siento. Tal vez le dé una oportunidad de nuevo en algunos meses. Pero pues, no, sí, sí me decepcionó. Y bueno, cuéntenme ustedes si ya fueron a Ikea. Si comieron en el restaurante. Si les gustó. Y si compraron algo para llevarse a su casa. También les cuento que venden las albóndigas. Las salchichas vegetarianas. Yo no compré nada de eso. Porque tengo mi refri ahorita medio atiborrado. Y no estaba segura de comprar las albóndigas. Porque más bien tengo ganas de hacerlas. Entonces, pues no. También venden jarabes de más sabores. Hay un jarabe de arándano. Y pues las sodas de... Hay una soda de manzana. Hay una soda de pera. Venden sidras. Venden café. Varios tipos de café. Venden otras mermeladas. También aceite de canola. Aceite de canola con ajo. Que está chido para cocinar. Ya está condimentado. Y venden una mermelada de mora naranja. Les voy a dejar la foto por aquí. De esa mermelada o de la mora naranja. Que yo nunca he probado. Es como una frambuesita. Una zarzamora. O sea, es como con granitos. Con bolitas. Y no la he probado. Y esa costaba 200 pesos. Entonces, no sé. No sé si cuando regrese comprarla. Muchas gracias por ver hasta aquí. Les invito a seguirme en mis redes sociales. A ver los otros videos de la serie. Y a darse una vuelta a mi blog. Que es www.andranil.com Y nos vemos en el siguiente videíto. Bye. 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 Gracias por ver el video.